...de la cacha, para dar inicio con este encuentro, la final, rama femenil. Ahí tenemos la escuela, el cobalcoño, la escuela, José Alfonso y los listos, para dar inicio con este encuentro. Muy bien, iniciamos el encuentro de Marta Lleva. ¡Arriba! Farta con mucho rodón por toda la línea, busca su compañera, pero no la encuentra. Ahí recupera Blanca, Blanca, Blanca pierde el balón, Blanca, tres segundos, tres segundos dentro del área. El saque es para David, el encajonado tiene saque, ahí va David, David avanza con el balón, se encuentra con Galeca, pero se comete una infracción, David ahí, tiene saque de la escuela, José Alfonso. Ahí está recuperando rápidamente la escuela, el cobalcoño del encajonado. Marta Lleva, Marta, Marta recupera el balón, tira Marta. ¡Eso! Los primeros puntos para la escuela, José Alfonso. ¡Ay, no más, ya, güey! Tiene el saque de la escuela, el encajonado. Avanza David, número diez, lleva el reloj David, busca la abuelita, número veinte, pero Blanca no la deja pasar. Ahí está Blanca, Blanca avanza y se le escapa el reloj. El saque es para el encajonado. El encajonado ha perdido su reloj. Tiene el balón Adela, Adela con la mano, Marta, Marta avanza, Marta lleva el reloj. Marta conduce por toda la línea para recuperar el encajonado rápidamente. Ahí avanza número cuatro, se lo da David, David, mira, vaya David. ¡Segui! ¡Segui! El saque es para José Alfonso. Blanca, la número cinco tiene el saque. ¡Amálgate, Blanca! ¡Amálgate! Blanca lleva el balón. Marta, Marta por toda la línea, se lo da Dewey, Dewey con Blanca, pero Blanca no puede con el balón. Lo recupera David, David peleamos con Dewey. Ahí está número cuatro, lo recupera Marta, Marta avanza, Marta avanza. ¿La encuentra con quién? Falta, dice, tiene el saque el polvorín. El polvorín tiene el saque, ahí tiene el balón. Blanca pide el balón. Marta busca el balón, se lo da Marta. Marta... Blanca con Dewey. ¡Rebota, Dewey! ¡Rebota, Dewey! No encuentra nadie. Lo recupera el encarjonado. Ahí está Dewey peleando con David. David y Dewey. Ahí recupera Marta. Marta recupera el balón, da una a la vuelta. Luzca con quién, Marta, pero no encuentra. Encontra a Dewey. Dewey con Marta. Marta con Blanca. Blanca con la nueve. La nueve tiene el balón, se lo da a Blanca. Blanca tira, rana. Ahí está David. David número diez peleando con todas las niñas. Se cae adelante. Ahí está la bolita número veinte. Se va a dar la dieciocho. La dieciocho. Tira, David. Nada, David. Paña. Son once, dice. Dos tirables. Dos tirables. Dos tiros, dice. David toma su tiempo. David bota el balón. Dado su primer tiro, pero le falta un poco más de fuerza. El balón está en juego. El otro tiro de castigo. Ahí está David lo acomodando a los señores. Ahí está David. David se prepara. Mira David. Nada. La fila, abuela para allá. ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde vas acá? Marta tiene el saque. Se lo da a Blanca. De oración. Tiene el saque de encarbonado con David. Ahí no más David. Ahí no más David. David tiene el saque. David busca con quién. David tira. Se lo ve pasado. Lo recupera la abuelita número veinte. Veinte con Blanca. los pies de Morales a 31 camina con el balón ¿entienden el saque? ahí está, la recupera David avanza pero David no puede recuperar con la niña la recupera ahora Marta se va por todo a la niña busca a quien? busca a Dewi busca a Dewi nuevamente Dewi con Blanca Blanca se prepara no puede tirar recupera el encajonado David recupera avanza David avanza David con el número 10 avanza David así que el centro sigue teniendo el encajonado mayor 4 nada mayor 4 recupera la decisión se va por todo a la banda Marta favor 31 dice favor 31 hay balón espérate mensaje para la escuela con Sebas Contelo tiempo fuera tiempo está pidiendo el técnico del estudio del encajonado con Rubén su madre es más guapo más guapo es el polvorín déjalo, trae el teléfono director técnico de la no puede ser Pedro y se me va por el niña por el aquí vamos ah En este momento Vamos a recordar el encuentro Entre la escuela José Luis Concelo Y la escuela de Incazorado Tiene el jaque Marta, la número 11 La número 11 Ahí está recupera Blanca, Blanca Falta, se cae Una falta A ver, a número 10 Número 10 ¡No estás jugando con hombres! Ahí se recupera Blanca rápidamente Ahí demuestra Esta gran fuerza Y ellos ganan Por dominar en el encuentro Blanca Blanca En estos momentos Siente ya el dolor De esta caída Que acaba de sufrir Tiempo fuera Tiempo Tiempo fuera Está pidiendo a Alvarez Giovanni Mientras se recupera La luna blanca Que acaba de Que acaba de caerse Conmigo Y cuando nos chocamos Vaya se va al aire Y nos van a empezar Más arriba Tengo Tengo una intención Por parte de Los niños Entra Dewey A ver, alto Alto Dice el maestro Que al regreso De la posición Los niños No pueden Sacar nada más Así Ahí está Dewey Dewey con Blanca Blanca con Dewey Dewey busca Marta Marta tía Pero no puede Marta Recupera Que ha rodado Va a ser pato Encuentro Se va a solo Encuentro No tiene confianza Pero da David David tira ¡Vaya! Se acaba de salvar Escuela Joderos Concelo Está emocionante El encuentro En creando Escuela Ahí está El número 16 Tiene toda Paola Se presenta Paola En la cancha Paola 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 Perdió la concentración Acaba de perder La concentración Pero recopiera Rápidamente Paola Con esta Una infracción Paola Y quiere Saci El polvoril El polvoril Con Blanca Número 5 Quiere Saci Ahí se lo da Adela Adela Camina Con el balón También Y comete Una infracción El saque Para el encajonado Número 10 El 10 David Busca Busca Al 4 El 4 avanza Se lo da Sorita 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 ¿Qué van a hacer? Se nos da la 18 Se lo pierde El balón Rápidamente A la gara Está solo Da Sorita 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 No tiene Con quién Avanza, avanza la 9, avanza la 9, hace su jugada, pero no puede pasar con David, David se la da a la 20, la 20 hace su jugada, Paola, Paola se mete, Paola recupera el valor, la cierre, Degui tola ganamente, Degui cumbre el valor, Degui pulsa el 9, se pierde rápidamente, recupera a Dena, a Dela, a la 9, Degui, Dela, a Dengui, ahí va el jugador estrella del pulverín, hace la pasta, ahí va el cuarto, el cuarto suelito, ahí va el cuarto suelito, ahí están las colgadas, el número 4, demuestran la velocidad que tiene ese niño, avanza Marta, Marta, Marta avanza, Marta avanza, avanza Marta. Muy bien, Marta tiene el saque número 11 Número 11 tiene el saque Se lo da el número 4 El 4, el 4 avanza Avanza el 4, fue listo el 4 El 4 busca con quién, con David ¿Sabéis que era? Marta, se acabó de descargar el Produrí Se ha descargado el Produrí Está encima La escuela del encabonado Se está metiendo presión En este encuentro Ahí podemos ver al número 4 ¡Arriba! 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 Marta busca con quién Lo voy a tomar la falsa mente Ahí va a ver el saque David avanza, el 9 de la vez avanza Busca a quién, pero no tiene a nadie Cerca de él Se lo da donde quiera, lo recupera El Produrí Marta busca a él, pero no encuentra El 4, el 4 con la 20 La 20 y Paola se hace Mona está ahí Recupera ¡Arriba! 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 Son tirables por favor Son tirables Son tiros de castigo Ahí está Tiene la oportunidad del encabonado De pasar este encuentro Ahí está el número 20 Se prepara Se prepara la 20 La 20 toma su tiempo Tira ¡Arriba! 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 Se ve que los niños Telecabonados no han desayunado ¡Arriba! 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 ¡Arriba!